De bellos alrededores, capital de la bosqueca, capital de la bosqueca. De bellos alrededores, es lugar de bellas flores, de tierra a tamón y peta, de tierra a tamón y peta. Soy de Tampico, señores, que requer. Tampico Cantándole a la bosqueca, hoy me voy a dirigir, hoy me voy a dirigir. Cantándole a la bosqueca, donde el alma se diseta, y se puede concebir. El corazón se hipoteca, porque es hermoso vivir. Quereque 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 Este guapan molestaje, con vital preocupación, con vital preocupación. Que esté guapa con el extraje, que no muera su lenguaje Porque es el hermoso son, con el beso maridaje Orgullo de mi región, RQ 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 RQ